Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Pero es que te quiero tanto que has de perdido la razón Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Que nunca he sufrido tanto por el cariño de una mujer Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Pero es que te quiero tanto que has de perdido la razón El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Pero es que te quiero tanto que has de perdido la razón Y duro adorarte siempre que de mi pecho nunca saldrá Si acaso me ves con otra no pienses que te voy a olvidar Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Pero es que te quiero tanto que has de perdido la razón Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Pero es que he sufrido tanto por el cariño de una mujer Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Amar, 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 amar a mujer querida Amar, amar a mujer de mi vida Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Ay, yo juro que te quiero, y yo juro que te quiero Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Yo te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón vida mía Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Amar, 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 amar a mujer querida Amar, amar a mujer de mi vida Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Ay, si acaso me ves con otra no hagas caso, no hagas caso de la vida Te entrego tu sentimiento, es de humilde corazón Lleva, lleva, ¡es así!